Ah, es bueno, es bueno. Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más de lo que yo pedía Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Un sueño echaste a volar dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Ese maldito dulzor de la fruta prohibida Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Me iluminó el corazón tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro y despedida Como una estrella fugaz cruzaste mi universo Pero no pude apagar de tu estelita el fuego Como una estrella fugaz cruzaste mi universo Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo Pero de solo pensar me va quemando adentro Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Ya no tan solo serás vislumbre de un momento Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Me iluminó el corazón tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro y despedida Y a donde quiera que voy